¿Qué es el Perú? De inicio el Perú comienza en una aparente posición débil. Es el más chico de los cuatro en términos del tamaño de la economía. Es el más débil en términos de ingresos per cápita, PBI per cápita. El Perú tiene alrededor de 6.800 dólares por año per cápita, más o menos, estoy dando números redondos, versus 8.500, Colombia, versus 10.500, 600, México, versus 16.000 dólares, Chile. Entonces, somos, digamos, el que menos ingresos per cápita, PBI per cápita tenemos. En términos de exportaciones, importaciones, hacia el bloque también, tenemos un déficit. El año pasado tuvimos un déficit. Importamos 1.5, 1.6 mil millones más de lo que exportamos. Y, curiosamente, fue México de donde más importamos. Y fue a Chile a donde más exportamos. La mitad de las exportaciones que tuvimos, más o menos, el año pasado fueron a Chile. Pero yo pienso que iniciar en esa posición es ventajoso. Porque fue lo que le ocurrió a México cuando hizo esta integración comercial con Estados Unidos y Canadá. Era el pequeñísimo del grupo. Brasil, perdón, Estados Unidos, enorme. Canadá, bastante grande. Y México era el relativamente pequeño. La primera es en el área de turismo. Yo creo que Perú puede potenciar muchísimo el turismo que provenga de estos países. La otra es la inversión extranjera directa que puede venir de esos tres países al Perú. En infraestructura, en manufactura o industrialización, como le llama ahora el presidente Humala. Todo lo que son alianzas público-privadas, que tampoco han despegado mucho en el país. Tenemos todo el marco jurídico. Es otra gran oportunidad que se podría abrir con la Alianza del Pacífico. Y, en términos generales, en el área de servicios. Y, claro, si damos prioridad un poco al tema de industrialización, más adelante podríamos también pensar en que exportaríamos más productos acabados hacia esos países. El ingreso de Costa Rica es relativamente, para mí, curioso porque es una economía muy pequeñita. En Centroamérica no es la economía más abierta, que es la característica de la Alianza del Pacífico. Son las cuatro economías más abiertas de la región. Los sistemas de libre mercado más fortalecidos de la región. Costa Rica tiende a ser más bien una economía, en términos relativos a algunos países de Centroamérica, más proteccionista. Ahora, Costa Rica sí agrega dos aspectos importantes, posiblemente, a la Alianza, y por eso la han invitado a ser parte de ella. Una es que tiene un sistema muy bien implantado de formación de recursos humanos de alta calidad. Es uno de los mejores de América Latina. Y reconocido. Y por cierto que en los años noventas, una gran cantidad de empresas de informática, tales como Microsoft, Intel, Motorola, entre otras, decidieron establecer grandes inversiones en Costa Rica, precisamente por la fortaleza que tienen en la formación de recursos humanos, en este caso en ingeniería. Y el otro aspecto es en términos de ciencia y tecnología. So, muy bien. Gracias por ver el video